El valle del Rimac, como los demás valles de la costa peruana, es en realidad un milagro. Pero no es un milagro de los seres divinos, sino es un milagro generado por los seres humanos, por las civilizaciones antiguas, que convirtieron los desiertos, que son naturales a la costa del Perú, en estas extensiones verdes maravillosas, en estos valles oasis, donde la civilización floreció y donde todavía nosotros hoy día vivimos. Convertir al desierto en valle no es el final del proceso. Hay que organizarlo. ¿Quién lo organiza? ¿Bajo qué normas? ¿Con qué sentido? ¿Quién recibe el agua primero? ¿Quién la recibe después? ¿Quién recibe más agua que otro? Soy Luis Jaime Castillo Butters, profesor de arqueología, y hoy día en Umbrales vamos a explorar la naturaleza de los valles de la costa y sus sistemas de irrigación. ¡Gracias! 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 Para un arqueólogo, explorar un concepto como el de los valles de la costa es un poco diferente que el que tendría seguramente un ingeniero hidráulico o incluso un biólogo. Para nosotros la pregunta es cómo se formaron, cómo se crearon los valles, porque somos plenamente conscientes del hecho de que los valles son un producto totalmente cultural, es decir, que fue el hombre el que los creó. En segundo lugar, para un arqueólogo, la pregunta nos lleva inmediatamente a plantearnos qué cosa implica crear un espacio cultural tan complejo como un valle, donde se interrelacionan el territorio, los recursos, el agua. Estamos en el Valle del Lurín porque paradójicamente no hemos podido empezar este programa en el Valle del Rímac, porque ya no existe un paisaje como este en el Valle del Rímac. El Valle del Rímac está totalmente cubierto ahora por la civilización, por nuestra civilización, que le ha usurpado de alguna manera el territorio que fue creado para verse como este que vemos aquí y lo ha convertido en un territorio totalmente cubierto de cemento y de ladrillo. Ahora, este programa lo podemos hacer hoy porque seguramente en algunos años este mismo terreno, aquí en el Valle del Rímac, al lado de Pachacamac, estará cubierto por edificaciones. Esto es realmente sensato. ¿Es sensato que aquello que recibimos de nuestros antepasados se haya transformado de la manera como nosotros lo estamos transformando? Yo creo que es importante para cualquier persona en el Perú ser consciente del esfuerzo que tomó construir estos valles, inventarlos, arrancárselos al desierto. Estamos en el Complejo Arqueológico Mateo Salado, en el Cercado de Lima, con el arqueólogo director del proyecto, Pedro Espinosa, don San Marquino, quien ha venido dirigiendo este proyecto desde hace tres años. Este proyecto empezó como una iniciativa presidencial, ¿no es cierto?, para sacar adelante estas ruinas que tenemos en el centro de Lima y que a veces no sabemos qué significan. Así es, este es uno de los más grandes sitios arqueológicos, el más grande, para el Cercado de Lima, y estuvo durante decenios en el abandono más completo, sujeto a depredación por invasiones y también desde el siglo XIX a destrucción por ladrilleros, ¿no? Pareciera que estos sitios salen como hongos de la mitad del Valle de Lima, pero eso no es así, o sea, ¿qué cosa es lo que los integra? En la margen izquierda del río Rímac, de la parte baja del Valle del Río Rímac, desde el intermedio tardío y, bueno, ya desde el intermedio temprano, es en general escenario de un desarrollo cultural bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, en esta zona tenemos la certeza de que ha habido un núcleo de poder político y religioso bastante importante durante el intermedio tardío y que estaba expresado en la existencia de tres complejos arqueológicos casi equidistantes entre sí, como son Maranga, Guantille y Mateo Salado, ¿no? ¿Y estos están integrados por un canal? Están integrados por caminos. Hay efectivamente el canal de Maranga, que principalmente integra Mateo Salado con el sitio del mismo nombre, con Maranga, pero sin duda alguna ha tenido variaciones a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cosa era Mateo Salado? Mateo Salado era un centro administrativo ceremonial de la cultura Ixma, ¿no? Que surgió del año 1100 al año 1450. La mejor idea para entender lo que era un centro ceremonial es, por ejemplo, la figura de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Es decir, estamos ante un lugar donde se concentraban edificios que cumplían funciones religiosas y edificios que eran más como palacios. O sea, la municipalidad, el palacio de gobierno... Exactamente, esa es la figura. ...de la catedral. Exactamente, esa es la figura. Ahora, ¿cómo era la figura en el Valle del Rima? ¿El Valle del Rima que era un solo gran estado que controlaba todo ese territorio o había pequeñas divisiones? Efectivamente, logró un nivel de estado durante el intermedio temprano, o sea, con la cultura Lima, ¿no? Que justamente tiene que ver mucho con esta eclosión de los canales, o sea, con esta extensión de la red de canales. Y cuando llegamos ya al intermedio tardío, es decir, del año 1400 al 1450, al cual pertenecen estos edificios, se mantiene esta integración, pero ya no hay un estado único ni monolítico, sino son más bien distintos centros interlacionados, pero con autonomía, ¿no? Había una casta sacerdotal separada de los gobernantes, porque lo que estamos viendo acá en Mateo Salado es que tenemos edificios que son templos y tenemos edificios contemporáneos que son palacios. Y desde ese punto de vista, el desarrollo social era más complejo de lo que nos está podiendo decir la documentación en la histórica. Un punto que es interesantísimo es el tema de los canales y de la expansión. Bueno, esta expansión que se produce en época Lima es la que define el territorio, o sea, crea el paisaje, ¿no es cierto? Claro. Lleva el canal que viene por aquí, que es el canal de Maranga, ¿no es cierto? Pero, como tú dices, efectivamente ya desde tiempos Lima, esta red de canales tiene muchísima importancia, porque como tú sabes, también sirvieron como áreas de enterramiento para el pueblo en los tiempos Lima. Estos canales no solo alimentaban, por decir así, la agricultura y todas las actividades económicas, sino también tenían esta atmósfera ritual que hacía que los pobladores de la cultura Lima se enterraran en las orillas de estos, ¿no? Mateo Solado tiene una larga historia, entonces. Tenemos evidencias Lima, de una manera muy pequeña, seguramente porque eran solamente asentamientos domésticos. Tenemos lo Ichma, que es lo más claro, lo Guari, retrocediendo un poco, lo Guari es en realidad poco. Tenemos también nuevamente lo Inca y luego viene toda una secuencia ocupacional ya en tiempos históricos, ¿no? Tanto colonial como republicano. Ahora, para una sociedad agrícola como la que vivía aquí, ¿qué función cumplía un lugar como este? O sea, ¿qué te imaginas tú que pasaba en un centro religioso y administrativo como este? Para empezar, los templos han debido ser espacios en los cuales se planificaba la actividad agrícola. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Huaca Tres Palos de Maranga y un probable contexto ceremonial que tenemos en la pirámide B, en los cuales habría una suerte de observatorios astronómicos que podrían haber servido como para planificar efectivamente lo que era la actividad agrícola. Estamos frente a la Huaca Tres Palos, en el complejo Maranga. El canal de Maranga, que partía del Palacio de Gobierno, más o menos, y recorría la parte oeste de la ciudad, llegaba hasta aquí, luego hacia Guantinamarca, para terminar finalmente en el mar. Todo eso era un campo verde, nos podemos imaginar, con campos de cultivo bastante bien mantenidos. El complejo Maranga es uno de los más grandes centros arqueológicos de Lima porque incluye las Huacas que van desde San Marcos hasta la Huaca Tres Palos, la Huaca Aramburú, etc. De todos estos sitios, el que se ha estudiado con más detalle es evidentemente la Huaca de San Marcos, pero también la Huaca Tres Palos, donde se encontró un observatorio astronómico probablemente el más importante que había en esa época en el Valle del Rima. Esta Huaca Tres Palos tiene una antigüedad de 2.000 años. Según los estudios realizados por la doctora Josefina Ramos de Cox, ella sí identifica los 96 pozos, menciona que había unos troncos en la parte central, la proyección de sombra de estos tres troncos haría una hora. Este reloj solar estaría asociado a una plaza principal que ahora lo vemos cubierta totalmente. Ahora nos encontramos en la Huaca San Miguel, que queda ubicado dentro del Parque de las Lillendas. Esta Huaca San Miguel pertenece a la cultura Ichma del Curacasjo Maranga. Una de las actividades principales de este Curacasjo Maranga fue la pesca seguido por la agricultura. En nuestras excavaciones nos ha podido aclarar que esta Huaca San Miguel es un gran centro administrativo ceremonial. Luego fue ocupado más como un almacén. Tenemos que pensar que lo que queda en la ciudadela del Curacasjo Maranga, probablemente el sede principal estuvo lo que hoy es el Parque de las Lillendas. Este sitio se parece mucho a los que encontramos un poco más allá, ¿no es cierto?, en la Huaca del Parque de las Lillendas, por ejemplo, en la Huaca Tres Palos. Son una suerte de centros autónomos, pero en constante interrelación, ¿no? Hay, este, si bien hay elementos culturales compartidos entre ellos, por ejemplo, en lo que es cerámica y textilería, también encontramos diferencias en lo que son técnicas constructivas y en la forma del diseño de los edificios. Ahora, el hilo conductor que conecta este sitio con otros fueron, ¿qué cosa?, ¿caminos o sistemas de irrigación? Ambos. Ambos. No, fue tanto el canal de Maranga como el camino, un camino amurallado cuyos restos tenemos aquí por el costado que pasa de la pirámide A, que es la principal, y que se iba hasta Maranga, ¿no? Y la otra cosa que es muy común, sobre todo a sitios de época Ichman, la función oracular, que parece que es el centro, ¿no? Marco Curátula nos decía en un programa que hicimos sobre los rituales que el Perú antiguo era un territorio de curacas y de, perdón, de oráculos, ¿no es cierto?, de adivinación, donde constantemente estaban la gente yendo a hacer preguntas, etcétera. ¿Aquí tenemos posibilidades de afirmar que ha habido alguna actividad de ese tipo? Sí, yo creo que sí. Justamente, yo creo que estos centros administrativos y ceremoniales, cada uno de ellos puede haber estado asociado a un tipo de oráculo. Es un poco difícil decir si ha sido el mismo Dios, ¿no? Pero sí, por lo menos, pueden haber sido, digamos, pequeñas divinidades locales que estaban al servicio de un determinado territorio, ¿no?, de una determinada población. O sea, que proveyéndole a la comunidad de la información que necesita. Exactamente. Parece que la gente se volvió dependiente, ¿no?, por lo que dice Marco, se volvió dependiente de que le contestaran estas preguntas constantemente, que le permitieran predecir el comportamiento de la naturaleza, los ciclos vegetativos, cuándo iban a nacer las cosas, cuándo iba a venir la muerte, ¿no? Entonces, la adivinación se volvió absolutamente fundamental. ¿Y estos sitios pueden haber crecido en mérito a esto? Claro, es bastante probable, ¿no? Los sitios que usualmente, eso se ven todo el área andina, que usualmente tienen el máximo prestigio religioso, son los que crecen mucho más, ¿no? Y los que sirven, a su vez, para legitimar las élites políticas que se les asocian, ¿no? Y los que sirven, a su vez, para legitimar las élites políticas que se les asocian, ¿no? Gracias por ver el video.